Salí así, me da vergüenza de ir a ver a mi familia y volver a montar. Hay veces, psicológicamente, capaz que yo quedo en la calle y salgo a vender cualquier cosa. La manera es que no le ayudaría. Quizás a uno le demanda inseguridad. No soy gente problemática. La gente al mochilero lo mira con mala racha. Uno tiene que ser feliz con la vida que lleva. Y bueno, si eres feliz, yo lo vendía y que sean dichosos. Aunque yo tengo que irme a la calle.